Es una sorpresa encontrarnos a todos acá reunidos. Yo soy María Cantero, facilitadora del Programa Nacional de Formación Permanente. Muy contenta, muy contenta de estar en esta reunión. La verdad que nos sorprendió llegar y encontrarnos a todos tan reunidos y muy unidos. Esto tiene que agradecer a sus directivos, esta reunión, esta consolidación, esta unión y este trabajo cooperativo. La verdad es que una sorpresa terrible, nos llevamos a corrientes todos los recuerdos. A ver, voy a invitar por favor a todos los directivos y rectores de las escuelas de nivel inicial, primario, secundario, que pasen por favor al frente. Y superior también. ¿Está superior? Buenísimo, buenísimo. Por favor, que se deba a ellos, esta reunión se deba a ellos. Ellos son los que van a coordinar la jornada, son los que no solamente organizaron la jornada que se va a llevar a cabo, sino los que van a coordinar la jornada. Fíjense, la verdad es que me sorprendieron. Un aplauso, por favor, para sus directivos. ¿A ustedes les parece que se les va a recibir la jornada? Este recibimiento de los colegios, no lo tienen en todas las localidades. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que va a ser hoy la jornada organizada por sus directivos. y voy a cederle la palabra a alguno de ellos, a ver quién. Buen día, colegas. Bienvenido a esta primera jornada en el marco del programa Formación Permanente, Programa Nacional de Formación Permanente en nuestra escuela. Hoy nos convoca a una tarea muy importante que es nada más y nada menos que analizar nuestro propio sistema educativo. Le doy la bienvenida a todos los colegios, a todas las instituciones que hoy están presentes, especialmente a las de Verón de Astrada, que hoy se suman a nosotros, todos los colegios primarios, secundarios de Verón de Astrada, incluyendo Yajapé, y por supuesto todos los colegios primarios, secundarios, institutos y nivel inicial de esta localidad. Hoy nos reúne un motivo muy importante una tarea que significa poner en juego todas nuestras prácticas docentes, nuestros conocimientos y nuestras experiencias, que es profundizar en el proceso de análisis, reflexión y evaluación, iniciado ya en las jornadas institucionales, de las cuestiones que tensionan los desafíos de cada nivel. Nosotros, como cuerpo directivo y encargados de organizar esta jornada, lo hacemos teniendo en cuenta tres aspectos fundamentales. La modestia, el respeto. La modestia, porque somos colegas y quizás estamos atravesados por las mismas situaciones en todas las instituciones. Respeto, respeto a las instituciones reales, porque como ustedes saben, tenemos instituciones pensadas, tenemos instituciones deseadas, pero donde estamos son las instituciones reales. Cada uno con su particularidad. Entonces nosotros, desde este cuerpo directivo que organizó esta jornada, lo hacemos con mucho respeto. Pensar en las instituciones educativas y hablar con los hacedores de las escuelas que somos cada uno de nosotros, porque día a día estamos tratando de responder a las demandas y a las necesidades de nuestras propias comunidades, no es nada fácil. No es sencillo, porque como dije, necesitamos estos elementos del respeto y la modestia. Por eso nosotros modestamente hoy invitamos, porque creemos que es posible, repensar nuestro sistema educativo. Lo hicimos en las reuniones institucionales donde cada una de las, valga la redundancia, las instituciones analizó sus desafíos, sus fortalezas y sus debilidades. Hoy nos toca analizar el sistema en su conjunto, por eso están todas las instituciones de todos los niveles. Este es un encuentro interinstitucional, interniveles. Porque sabemos que cuando hablamos de educación podemos nombrar, como dice Frigerio, nudos, encontramos nudos. Y así como encontramos nudos, también encontramos hilos sueltos. Los nudos que muchas veces favorecen y hay que seguir manteniéndolos anudados y otros nudos que hay que desatarlos. Hilos que hay que unir porque están sueltos, como es el caso de la articulación entre los niveles, que es el tema principal que nos va a tocar hoy. Es por eso que nosotros dentro del módulo 3 de estos encuentros que son los desafíos y los niveles del sistema educativo, lo encararemos desde tres ejes. El primero que es fortalecer las trayectorias escolares. El segundo eje, mejorar las condiciones de enseñanza. Y tercero, interpelar la organización institucional. Estos tres ejes son los que hoy vamos a analizar. Como primera instancia, porque este creo que no va a ser el primer encuentro, este es el puntapié inicial como para lograr la real articulación entre los distintos niveles. Así que muchas gracias por estar y espero que todo lo que hagamos hoy sea de su agrado y sea verdaderamente fructífero y que sirva para que podamos articular realmente los niveles en nuestras propias comunidades, en nuestras localidades. Muchas gracias por estar y ahora le dejo al profesor Ramiro Quintana que continúe con la presentación. Bueno, buenos días. Curso de capacitación La pregunta en los últimos tiempos desde que yo empecé en la docencia es nos vamos a perder tiempo, nos vamos a aburrir y realmente vamos a tratar entre todos que esta capacitación o este acompañamiento de parte del cuerpo directivo de todos los niveles sea por lo menos atractivo y no tan aburrido como generalmente sucede. y ahora viene una partecita aburrida que es repasar un poquito que nos convoca acá no sé si alcanzan a ver allá la presentación ¿se ve algo? ¿La unión? Sí, esto es repaso porque ya trabajamos en las instituciones cada uno ya lo hizo es del Programa Nacional de Formación Permanente Resoluciones del Consejo Federal de Educación 188 barra 12 y número 201 barra 13 Algunos antecedentes Bueno, el artículo 74 dispone de trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y el Centro el Consejo Federal de Educación para acordar políticas y acciones de formación docente inicial y continua Por la resolución 188 barra 12 Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente Ya los puntos ya los conocemos estamos haciendo un repaso nomás ¿Es necesario que les lea todo? ¿No? ¿Se va entendiendo? Bueno Seguimos Bueno en el marco conceptual del Plan Nacional tenemos la formación permanente que incluye formación inicial y formación continua se considera el programa reconoce a los docentes como productores de conocimiento en ese marco la escuela es considerada un ámbito donde se produce se considera la evaluación como una práctica situada y contextualizada esta perspectiva involucra a los docentes claves y a la evaluación como formativa y información relevada se resuelve significativa y las prácticas para proyectar mejoras en el proceso educativo Bueno el docente como agente del estado responsable de las políticas educativas en una organización pública la educación es un bien público y social y el estado es el garante la tarea de enseñar es intencional y colectiva a la vez es más que la tarea de transmisión en el aula se concibe como resultado de un equipo de trabajo de esta manera se complejiza la mirada acerca de las trayectorias escolares asumiendolas en su diversidad y reconocimiento esta oportunidad de trabajo colectivo como ámbito donde se realizarán las prácticas institucionales y pedagógicas para que la escuela pueda convertirse en garante del derecho a la educación reconoce la formación como parte del trabajo que realizan los docentes superando una mirada restringida que los asocia solamente a la transmisión de saberes convirtiéndolo de esta manera en un derecho garantizado por el estado y una obligación laboral sobre la base de la información relevada evaluación institucional permitirá identificar problemáticas reducir interpretaciones y tomar decisiones que ingresarán al mismo tiempo al proceso formativo la vamos a la integridad del sistema educativo nacional y la necesidad de promover la construcción de los consensos necesarios sobre sus prioridades con los gobiernos educativos de las jurisdicciones y el trabajo asociativo con otras organizaciones objetivos de este plan nacional fortalecer y jerarquizar la autoridad ética política y pedagógica de las escuelas y los docentes promover el desarrollo profesional del colectivo de docentes en tanto sujetos responsables de la política pública educativa para la mejora de la enseñanza y los aprendizaje propiciar la profundización de la formación disciplinar y didáctica de los docentes promover la producción y circulación de conocimiento e innovación pedagógica generada en las escuelas y en otros ámbitos académicos apoyar la creación en este momento nos hizo pensar sobre todos los directivos me acordaba recién de que hay dos colegios tomados la capital federal lo primero que pensamos que es que los chicos van a actuar con violencia y demás y los universales pidiéndose han escuchado por una necesidad que ellos tienen los directivos por ahí son muy reacios a todas esas cosas al centro estudial que se moviliza y demás tenemos miedo pero saben que hay miedo al cambio justamente lo están proponiendo su necesidad lo están queriendo contar se expresan de esa forma y ahora vamos a armar los equipos y vamos a reflexionar de que estamos haciendo en las aulas los equipos vamos a conformar como profesor cada uno tiene una guía de lo que vamos a realizar hoy esta mañana así estamos allá en la instancia que vimos el video ahora vamos a estar en la conformación de grupos se le había solicitado a cada institución de acuerdo a la cantidad de personal que tiene que vayan formando ya grupos por ejemplo los que tienen más de 50 deberíamos de 5 en adelante para que cada grupo que vamos a conformar para el trabajo esté representado en todas las instituciones que están presentes hay escuelas que tienen menor cantidad de personal entonces irían de a 2 de a 3 de a 3 de acuerdo a la cantidad de personal que tengo vamos a conformar 10 grupos 10 grupos y vamos a tratar de distribuirnos acá en el espacio que tenemos para realizar la actividad que está también en la guía ¿tienen ahí? ¿se han integrado por distintas escuelas? ¿cómo? ¿se han integrado por distintas escuelas? la actividad que vamos a realizar hoy es representar a través de un grupo el sistema que queremos teniendo en cuenta las trayectorias escolares las prácticas docentes la institución y la articulación entre los niveles por eso es importante que en cada grupo se encuentren personales de cada nivel desde nivel inicial primaria secundaria nivel superior en cada uno de los 10 grupos por eso cada institución va a subdividir su personal en grupos más pequeños para que todos estén representados Profe allá están los chicos del tercer año del profesorado de informática me preguntaban si van a participar por supuesto que sí ustedes son los más importantes si se quieren porque están en pleno trayecto de formación docente y queremos escuchar también su experiencia y sus necesidades así que ustedes también se distribuyen por favor y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete